Empresarios de Baja California ven como una buena oportunidad para la décima edición del Buen Fin, el hecho de que la frontera con Estados Unidos esté cerrada. Hay una fuga de más de 6 mil millones de dólares al año de Tijuana, más bien de la frontera hacia el norte, y esta cantidad de personas que no pueden cruzar en este momento se pueden quedar aquí, claro que es beneficioso para la zona. Muchos clientes que habíamos perdido en ciertos productos porque daban por un hecho que no éramos competitivos y ni siquiera cuando determinaban comprar un producto decían, no, pues en automático me voy a ir a Estados Unidos. Este año lo van a tener que comprar aquí y se van a dar cuenta que podemos competir, que podemos competir, insisto, en precio, en variedad y en servicio. Creo que es una gran oportunidad. Los sectores del comercio y turismo han sido los más golpeados por la pandemia, por lo que ahora con esta oportunidad esperan cerrar bien el 2020. Muchos de los comercios están buscando cerrar bien el año y es una etapa muy crítica para ventas. Entonces, qué bueno que se atravesó el Buen Fin, qué bueno que ahora el consumidor tiene un poquito más de días para hacer sus compras. Comparado con las ediciones anteriores, el Buen Fin se desarrollará por espacio de 12 días y no de 4, con el objetivo de dar mayor oportunidad a las personas de aprovechar las ofertas, cuidando siempre las medidas sanitarias. Profeco en esta ocasión, como lo ha sido en años anteriores, es estar siempre vigilantes y participando, acompañando a nuestros consumidores en el desarrollo de sus compras. En esta ocasión habrá brigadas itinerantes que estarán distribuidas a lo largo y ancho de toda la zona metropolitana que nos corresponde, para poder atender de manera inmediata cualquier llamado que nos haga algún consumidor. Hasta el momento no se tiene la cantidad de comercios que estarán participando. Esperan que las ganancias sean similares o mayores a la del año anterior, que fueron de 118 mil millones de pesos a nivel nacional y un incremento del 30% en las ventas que se realicen en línea. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.